Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Todas mi acta se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Todas mi acta se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Sé cómo se, sé cómo se, marxeri, la, 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 la Francia, Colombia, me gusta, freeze Y Balvin, Willy, Willian, me gusta, freeze Los DJ no mienten, les gusta a mi gente, y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es otro palo y blam ¿Y dónde está obligante? Me trajo y lo atento ¿Y dónde está obligante? Sí, ye, ye, ye Un, dos, tres, juego Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Nos tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Nos tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está obligante? Me fue muy el atento ¿Y dónde está obligante? Sí, ye, ye, ye Un, dos, tres, juego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!